Pero hablando de mafias, vamos a tratar de explicar lo que ha pasado entre Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, y el gobierno de Pedro Castillo. Los paisanos, los cajamarquinos, los chotanos que tenían tanto en común, los tacabambinos que prácticamente eran gemelos, hermanos para todo. Ahora han acabado en una guerra sangrienta, han acabado en lo que parece ser una guerra entre dos mafias. Y el calificativo de mafia podría parecer exagerado, podría parecer sensacionalista, ¿no? Pero van a darse cuenta en este reportaje que ha preparado Claudia Toro, que ha decidido hoy volver a trabajar para nosotros, por lo menos por hoy. Pues vamos a entender cómo esta relación peligrosa entre César Acuña y Pedro Castillo, que comienza como una colaboración, como una solidaridad, como un blindaje, como un intercambio de favores, de todo tipo, ¿no? Pero, ¿no? Termina siendo una guerra de vendetas. Y lo que acabamos de ver, ¿no? Acabamos de ver rodar la cabeza de Lady Camones, congresista del partido de Acuña, que hasta hace una hora era presidenta del Congreso Nacional. Es solo el inicio de lo que creemos va a ser una guerra sangrienta. Ahora, los peruanos estamos entre dos fuegos. Porque, ¿quién quiere usted que gane esta guerra? ¿Pedro Castillo o César Acuña? ¿Qué prefiere? ¿La sartén o el fuego? ¿El sida o el cáncer? Bueno, esas son las opciones que tenemos. Los peruanos de bien no estamos del lado de ninguno de los dos. Y esa es la encrucijada que hoy nos toca. Adelante con el reportaje de Claudia Toro. Esta noche en Beto vas a ver la guerra muerta entre Pedro Castillo y César Acuña. Dos gemelos políticos que trabajaron codo a codo para obtener todo el poder. Y que hoy, en plena campaña electoral, utilizan el país para blanquear las evidencias de sus delitos. Pues ahorita, este proyecto de alto rocillo me va a poner a mí, si es que lo aceleramos. Esta semana tienen que sacar el dictamen de comisión de desentendio. Esta noche, la decadencia, ruptura y muerte de Acuña y toda la manipulación e impunidad de los hoy investigados por corruptos Aníbal Torres, Félix Chero y todo este clan carroñero en pleno. Aquí pues tenemos que la presidenta de la Junta Directiva del Congreso utiliza a este organismo como un instrumento para llevar a cabo la política que favorece a su candidato y ha indicado. Él está indicando cómo tiene que actuar la Junta Directiva, cómo tiene que actuar la presidenta allí. Que ella tiene que acelerar que la Comisión de Descentralización dictamine rápidamente este proyecto de ley. Ahí vemos al vehículo oficial, le han tirado un huevo en la parte, siguen tirando, lanzando huevos aquí en este punto. Va saliendo todo aparentemente del control, han lanzado huevos al vehículo oficial donde trasladan al presidente Pedro Casillo. La bancada no tiene la alcalde, no tiene el RP, lo tengo yo. Se da un proceso político, lo digo, no hay que ser, está planificado. Primero que esta reunión, yo llevo esta reunión. ¿Qué? Esta semana, semana tarea para ustedes, no sé cómo lo hacen, dictamen de la Comisión de Descentralización. La siguiente semana es la agenda, la prueba de congreso y ahí va a su mañana. ¿No? Se va a leer el... ¿Nos podrías reiterar, por favor, el tema del corte de su renuncia? Es una decisión personal, es una decisión personal. Dejémosla ahí nomás para no engordar a todos los buitres que están al otro lado, que se engordan de todas estas cosas. Heidi Juárez Calle es la congresista de Alianza para el Progreso, acusada de haber grabado y filtrado los Acuña audios. En medio de una reunión privada entre el candidato Acuña y su bancada, ella ha sido espectorada del partido y ha negado ser el topo que causó la muerte del dueño de APP y de Lady Camones. Yo quiero irme tranquila, pero sí voy a hacer acciones legales para descubrir realmente quién es el topo, porque el topo se queda en APP. Ya, pero usted... No, no soy yo, lo niego rotundamente, descarto totalmente que el topo sea yo. El último viernes, este portal publicó todo el material que le fue entregado para las 5 de la tarde. Todo el país escuchaba como Acuña ordenaba la creación de un distrito para ganar 120.000 electores y coronarse como el próximo gobernador regional de la libertad. Dos horas más tarde de haberse difundido los audios, Heidi Juárez, el topo que acabó con Acuña, aparecía en Palacio de Gobierno para reunirse con el mismo señor presidente de la República, el SPR Pedro Castillo. ¿De qué hablaron Juárez y Castillo desde las 7 y 29 hasta las 8 y 27 de la noche? Juárez se habría convertido en la heroína del gobierno, pero antes era la enemiga, pues fueron ellos mismos quienes filtraron sus fotos con el criminal Fritz Moreno Cosío. Sí, el delincuente que se reunía a escondidas con Castillo en el íntimo despacho en Zarratea. ¿Usted conoce a Fritz Moreno Cosío? Fritz. 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 Moreno Cosío. Fritz Moreno Cosío, no, no lo conozco. ¿Usted ha ido a la casa del pasaje Zarratea? Sí, sí he ido. ¿Se ha ido? Sí, claro. ¿Se lo comunicó a su bancada? Al ingeniero César Acuña, sí. ¿Esta infiltración de audio no es una casualidad? No, en lo absoluto, porque ¿qué es lo que está buscando el gobierno? Debilitar a la oposición para traerse abajo una eventual vacancia que hoy por hoy configura como por incapacidad moral. Dentro de esa lógica, ¿por qué él dice me ha favorecido a mí, ese proyecto me ha favorecido a mí, tiene que ser conmigo, es mi bancada? Él cuando habla como, digamos, en primera persona para mí, porque él se siente y es trujillano de corazón. Entonces, claro, no tiene el mismo sentimiento él proveniendo de Trujillo que la presidenta del parlamento que proviene de Ancash. El chotano César Acuña se convirtió en el mayor defensor y soporte del chotano Pedro Castillo. El también tacabambino era su padre político y lo ayudaba a través de su bancada para que votaran en contra de la vacancia, aún en medio de docenas de denuncias por corrupción contra Castillo y sus ministros. Los 15 votos de ATP van a apoyar a la gobernadora del país. Incluso, como una madre, Acuña aplicaba el plan para victimizarlo ante la masa con el cuento del muchacho provinciano. No aceptan que un campesino sea el presidente de Perú. Desde reuniones con la castrochavista Mirta Vásquez a escondidas en su casa para perpetrar la mayor estafa de los últimos tiempos, la tesis Bamba, que jamás condenó y que actuó como cómplice hasta el final, Castillo y su esposa, la hoy investigada por la fiscalía Lilian Paredes, estafaron al país con una maestría robada. En cada párrafo de la tesis se demostró el robo, pues los textos fueron sacados de años posteriores. Es más, la fabricaron en este local del centro de Lima, con ayuda de Bruno Pacheco. Pero Acuña continuaba engañando al país para defender a su hermano Tacabambino, diciendo que este bodrio tenía aportes originales para la psicología educativa. Es más, Castillo continúa siendo un magíster. Últimamente me ha enterado que el presidente estudiado de la valleta en Tacabamba. Y eso ya sabía. El romance acabó cuando obligado por la campaña electoral, pues en el norte del país el rechazo a Castillo es contundente. El pasado 12 de agosto lo encaramos en el aeropuerto de Trujillo, cuando celebraba su cumpleaños. Presidente, usted cuando antes decía que a Pedro Castillo lo atacaban por los provincianos, cuando de alguna manera lo victimizaban, si hubiera sido yo el presidente, también me hubieran distingado, me hubieran disminado, me hubieran discriminado. ¿Usted lo ha victimizado o no lo ha victimizado? Yo soy yo el presidente de la valleta en Tacabamba. Cuando dijo usted que era lo discriminado por ser provinciano, ¿a qué se refería? A todos los ciudadanos. Aníbal Torres y toda su banda sabían desde el último viernes que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, los incluiría en su investigación por las evidencias, pruebas y testimonios que los implican como parte de una organización criminal liderada por Pedro Castillo, el presi, con la cuñija Jennifer Paredes, en el penal de Chorrillos, Torres vio en los audios la mejor oportunidad para blanquearse, para distraer y atacar al Congreso y también a la Fiscalía. Quien está dando las órdenes, quien está direccionando un proyecto de ley para sus intereses políticos es el presidente de un partido y una presidenta del Congreso complaciente, permitiendo recibir directivas por alguien que no tiene funciones atribuidas. Lastimosamente el señor Acuña representa lo que ha pasado y pasa con los partidos políticos, donde no hay una situación colectiva, ¿no? Es más este... de individualismo. Los partidos políticos, dime si no se han vuelto míticos en base a una divinidad, a una persona. El señor Acuña tiene que saber bien a qué se quiere dedicar. Yo creo que lo ha hecho bastante bien con la educación. Yo creo que él debería trabajar y poner foco en el prestigio y en levantar el prestigio de su centro de estudios y alejarse de la política. Sí, César Acuña y Pedro Castillo eran gemelos políticos unidos por el mismo cordón llamado Ambición. Dos chotanos, dos cajabambinos que fueron cómplices, socios y se unieron para engañar a todo un país y controlar el poder. Hoy han decidido morderse el cuello y arrastrar a todo el Perú en su propio lodo. Hoy Acuña pierde el Congreso. Castillo pronto saldrá de Palacio, ahogado por su propia corrupción. Bien, y la verdad es que el reportaje de Claudia Toro hace un apretado resumen de lo que ha sido todo este año de alianza entre Acuña y Castillo. Que ahora Acuña haya tratado de borrar su pasado reciente, haya tratado de maquillar ese matrimonio diciendo necesito 87 valientes para abacar a Pedro Castillo, ¿no? Y de esta manera de granjearse los votos de los liberteños que están abiertamente en contra de este gobierno, pues no pasa de ser un gesto para las tribunas. Un gesto inútil, sin duda, porque nadie le creyó y porque a estas alturas diera la sensación de que la vacancia está más lejos que nunca, porque ahora Acuña está agarrado del cuello, ¿no? Es como en esas escenas de las películas de Tarantino, donde los dos personajes están apuntándose mutuamente con una pistola a ver quién dispara primero. Pero ¿quién puede disparar primero en esta guerra? Porque Acuña ya no puede abacar, ya no puede amenazar ni siquiera de manera teatral a Pedro Castillo con que toda su bancada votará por la vacancia. Porque evidentemente desde el Poder Ejecutivo tienen otras armas y tienen otras maneras de sacarlo del escenario. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, una acusación directa contra él. Entonces, en este momento, César Acuña debe estarse arrepintiendo amargamente de haber blindado de esta manera tan vulgar, tan grosera, al gobierno de Pedro Castillo. Mira cómo te pagaron, chato. Mira cómo te pagaron. Perdiste la presidencia del Congreso, muy probablemente perderás las elecciones y la presidencia regional de la libertad luego de este escándalo. Ya perdiste tu universidad, que ha quedado por los suelos después de la manera tan escandalosa como te has farreado lo mucho o poco que habías construido en esa universidad de la mano de Beatriz Merino. Y ahora, ¿quién ganará? Como decía al inicio, ninguna de las dos opciones nos entusiasma. Creo que, renglón aparte, merece el hecho de que este audio, presuntamente grabado por la congresista Heidi Juárez, a pesar de que lo ha negado en todos los tonos en el programa de Milagros Leiva, este audio fue entregado, ¿no es cierto?, de manera generosa al portal Epicentro que dirige la colombiana Clarelvira Ospina, que es, digamos, alguien que en este momento está desesperado por el poder, ¿no? Clarelvira Ospina cree ver en esta coyuntura la llave para tratar de recuperar un poquito una migaja del poder omnímodo que tenía cuando manejaba América Televisión y Canal N y era la reina y señora de la canción criolla. Ahora, que ya no es casi nadie, por no decir nadie, ha conseguido darle rebote a esta grabación que, en otras circunstancias, estoy seguro que habrían cuestionado ella y todos sus compañeros de Epicentro, ¿no? Hubieran dicho, pero ¿quién la ha grabado y de qué manera subalterna, no? Es delincuencial, ha sido grabada esta conversación privada, eso es delito, ¿no? Pero claro, como la coyuntura es favorable y de esta manera agradan a Pedro Castillo, que, como repito, está más que feliz con la difusión de ese audio, pues de repente la veremos, qué sé yo, dirigiendo Canal 7, por ejemplo, ¿no? Ahora que el enano Morey no pasó la prueba, ¿no? No pasó la valla, le quedó muy grande, de repente la colombiana o alguno de sus compañeros termina siendo premiada, ¿no? De esta manera, porque no hay que quitarles el mérito. La primicia del audio fue de Epicentro. Y entonces, ¿Epicentro para quién está jugando? Para Castillo. ¿No? La angurria de poder no tiene límites.